Se viene la presión del rival, ojo, gran presión en el ataque, ojo, ahí supera su marcador. Formidable como Pacalimchaga da la ola. Yo no sé si hará la ola, pero el público tiene las manitos calentitas tanto a playa. Espectacular lo que va. Se fue la pelota para el fondo, habrá corte. ¡Gol! ¡Gol!